Música 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 Yo soy Sebastiana Vázquez Gómez Soy de la etnia chelital Nací en un paraje que se llama del municipio de Ocicinco y pertenezco a la organización Sakilnichi Mancete Cacé Esta organización integra puras mujeres indígenas Nos dimos cuenta que había mucho problema con las jovencitas de que se embarazan niñas o ya sea que se embarazan en la escuela, en la secundaria y luego son corridas de su casa y entonces a partir de eso Sakil orienta el trabajo con juventud Yo soy Francisca de la Cruz Victoria Soy originaria del municipio de Xochitlahuaca vengo de la organización Casa de Salud de la Mujer Indígena Manos Unidas de Ometepec que está en la costa chica de Guerreros y bueno el trabajo que hemos venido realizando con las y los jóvenes es sobre el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos más que nada darles la información a las jóvenes vamos hasta sus comunidades trabajamos en las escuelas secundaria, bachillerato y preparatoria porque la organización está formada de tres lenguas el ñauntá, el MEPA, el YUSABI mi nombre es Arely López Quiroz vengo de la región mixteca del estado de Oaxaca concretamente del municipio de Tlaquepo Oaxaca pertenezco a una organización civil que es círculo profesional para la formación con equidad de género de la UNUBAN-Landí esta organización está trabajando de manera directa con mujeres mujeres indígenas, jóvenes en esta creación de espacios como de un diálogo intergeneracional con distintos sectores yo creo que lo que tienen que hacer las instituciones es reconocer que hay una necesidad específica para los jóvenes indígenas encontrar estas palabras que se pueden usar en lengua para poder promover la salud sexual o la educación sexual que nos unamos que nosotras como mujeres indígenas lo que queremos es como tener esa coordinación de trabajo para poder llevar y poder más que nada tener esa vinculación yo como a MUSGA les brindo el apoyo del acompañamiento en interpretación en la lengua para que podamos, pueda haber una comunicación entre las jóvenes porque la mayoría es el 100% indígena para que puedan decidir en que momento ser papá en que momento ser mamá la difusión de la información construir materiales en lengua materna tanto de derechos tanto de violencia tanto de salud sexual reproductiva todo para poder ir cambiando y no 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 no